Un día confuso, ¿no? Mi némesis es mi verdadera madre ¿Quién asesinó a mi otra madre? Creo que eso siempre te asustó, ¿verdad? Que yo fuera una psicómoda Igual que mi mamá Eso explica ¡Eso explica! ¿Por qué querías que encajara y me controlara siempre? Tomarme con tu amor Supongo que ese eres blanco Y traté en serio Lo intenté Porque yo Te amaba Pero en realidad yo No soy la dulce estela Aunque me esfuerce Jamás lo fui Soy cruel ¡Cruela! Nací brillante ¡Nací mala! Y algo loca también No me parezco a ella Soy mejor En fin Debo correr Mucho que vengar Desquitar y destruir Pero aún te amo Siempre ¡Otra Gracias por ver el video